Buenos días, mis queridas niñas y mis queridos niños del cuarto grado de primaria. Su profesora Mari Salazar, profesora de computación, feliz de volverse a encontrar con ustedes en una nueva semana de clases virtuales. Contenta también por las ganas, el cariño que le ponen a sus tareas de computación y que me hacen llegar puntualmente a mi WhatsApp. Quiero felicitarlos porque lo hacen muy bien. Eso es señal que estamos avanzando en nuestro curso. Antes de empezar, quiero recordarles que deben lavarse las manos constantemente con abundante agua y jabón, además de comer todos sus alimentos, para que de esa manera estén sanos y fuertes. Y crezcan, porque la idea es que sean más grandes que yo. Muy bien, vamos a empezar nuestras clases entonces y continuamos con nuestra matemática recreativa. El trabajo que les he tenido hoy, que los voy a compartir primero en su PowerPoint, para explicarles un poco. Y luego lo vamos a hacer juntos. Ustedes me van a ir observando y también pueden ir trabajando conmigo en su Word. Muy bien, entonces nos vamos a nuestra matemática recreativa. Vamos a colocar el encabezado como de costumbre. Lo único que va a variar es el número 2 porque es la práctica número 2. Después lo demás se mantiene. La primera parte viene en sustracciones. Y aunque ustedes no lo vean, no lo crean, esas sustracciones están hechas en tablitas, en dos tablas. Entonces, hoy día les voy a enseñar cómo quitarle las líneas a las tablas para que ustedes puedan hacer sus operaciones sin dificultad. Luego, la segunda parte es más sencilla. Vamos a trabajar con proporcionalidad. Y las tablas también son más sencillas, lo que sí tienen que poner mucha atención en la altura y en el ancho de las columnas. Después del tipo de letra, lo demás vamos a mantener lo mismo. Y dos pequeños problemas que les voy a alcanzar para que lo resuelvan rápidamente. Ustedes vean cómo me lo presentan. No les voy a dar un modelo. Quiero que ustedes me lo presenten solos, de acuerdo a lo que están acostumbrados a hacer en sus cursos, en sus áreas de matemática. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahora. Empezamos ahora a resolver nuestro trabajo en Microsoft Word. Yo ya he copiado aquí el enunciado, perdón, el encabezado, con el propósito de avanzar y no hacer tan largo el video. La primera parte nos dice que tenemos que poner, resuelve las siguientes sustracciones. Dos puntos, entran. Voy a borrar el 2 porque todavía no estamos allí. Y voy a colocar como les enseñé en nuestra clase. Movemos la reglita, como les enseñé en la última práctica del reloj de arena. Y ya está. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a configurar con castellano porque lo he puesto en inglés. Español Perú. Y seguimos. Muy bien. Ahora vamos a contar en nuestra tabla original, que lo tienen en su PowerPoint, el número de columnas. Y sale el número de columnas, un número de 26. 4 por 4 que son las operaciones. 16. Son 5 en realidad. 5 por 4, 20. 2 de separación. 20, 22, 24, 26. 26 columnas y 3 filas. ¿Sí? Muy bien. Según nuestro enunciado, entonces, son 26 columnas, 3 filas. Insertamos la tabla. Voy a dar varios enter. Para tener aperturados los espacios. Insertar. Tabla. Insertar tabla. 26 columnas. 3 filas. Vamos a ver que es muy divertido hacer esto. Entonces, vamos a coger, ¿no? Necesitamos el primer número de nuestra sustracción, que es 2365. Coloco 2365. 23. Ah, perdón. No se olviden que tenemos que hacer. Seleccionar toda la tabla. Negrita. Arial. 12. Sin negrita. Negro. Muy bien. Ahora sí ponemos el primer número, que es 2365. Vamos a quitarle negrita. No lo hice. Hay que hacerlo. 2. 3. 6. 5. Y el signo menos. Para pasarnos a la siguiente columna, podemos hacerlo con la flecha derecha o con la tecla Tab, que está sobre bloque mayús. O bloque mayús. Luego, copiamos el número que corresponde para hacer la resta, que es 1458. 14, 5, 8. Dejo los dos espacios en blanco. Y hago la siguiente sustracción. 45, 60. 4, 5, 6, 0. Menos. 23, 54. 23, 5, 4. Dejo nuevamente dos. Me voy a la tercera sustracción, que es 4621. 4, 6, 2, 1. El signo menos. Y el siguiente número, que es 2147. 21, 47. Dejo dos. Y la última sustracción de la primera tabla, que es 7510. 75, 10 menos 7510. Qué difícil, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ustedes me dirán, pero cómo, así no es. Vamos a ver cuál es el truco que ustedes tienen que tener en cuenta para que pueda quedar como tiene que quedar. Entonces, selecciono los espacios. Me voy a presentación, en la pestaña presentación, combinar celdas. Lo mismo hago con el segundo, presentación, combinar celdas. Este proceso ya lo conocemos. Presentación, combinar celdas. Pero ahora, nos colocamos en la parte superior, y nos vamos a diseño, y nos vamos a borde. Y ponemos borde inferior, nuevamente borde, borde superior, y ya está. Hemos dividido la tabla aparentemente. Lo mismo hacemos en la segunda sustracción. Nos vamos a diseño, borde superior, borde inferior, y lo mismo hacemos en la tercera. Borde inferior, borde superior. Bien, ahora realizamos lo siguiente. No necesitamos la tabla, todos los cuadritos, las celdas, no las necesitamos. Entonces, seleccionamos el primero, no combinamos. Nos vamos a diseño, y vamos a borrar los bordes de abajo, y vamos a borrar los bordes de arriba. Y ya está. Vamos a borrar los bordes de la izquierda, y los bordes de la derecha. Aquí sí nos va a costar un poquito de trabajo, porque lo vamos a tener que hacer uno por uno. Entonces, aquí le quito el borde de la izquierda, vamos a hacerlo más rápido. Quito borde de la izquierda, borde de la izquierda, quito borde de la izquierda, al 6 le quito borde de la izquierda, al 5 le quito borde de la izquierda. Y lo mismo abajo, al 1 le quito borde de la izquierda, al 4, izquierda, tab, al 5 izquierda, al 8 izquierda, izquierda, y acá quito derecha. Quito derecha. Ya está. Muy bien, ahora lo mismo hago en las demás, quito borde derecha, 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 borde derecha, borde derecho, acá borde izquierdo y en todos, borde hacia arriba, lo quito, borde hacia abajo. Entonces acá nuevamente repito, quito borde izquierdo, aumento con el tab, sigo en el borde izquierdo y luego quito el borde derecho. Nuevamente acá hay algunas cosas que se pueden hacer seleccionando y hay otras cosas no. Por ejemplo, el borde inferior y el borde superior lo puedo quitar seleccionando, pero el borde izquierdo y el derecho no. Vamos a ver si se puede de esta manera. Si seleccionamos simplemente por columnas, o por columnas o por filas. Entonces es más fácil, un poquito más rápido, siempre hay que buscar lo que nos vaya mejor, lo que nos ayude a hacer más rápido nuestro trabajo sin estar apurados, ¿no? Simplemente para ahorrar tiempo porque tiempo vale oro. Muy bien, seleccionamos nuevamente acá, sin borde superior, sin borde inferior. Y empezamos por columnas, le quito borde, en este caso izquierdo, le quito borde derecho, al segundo, borde derecho, al tercero, tercera columna, borde derecho, al cuarto, borde derecho, derecho, al último borde derecho. Ahora, resolvemos la sustracción. Por ejemplo, acá la respuesta a mi resta es 7, ya ustedes lo responden. Por ejemplo, ¿dónde voy a dar la respuesta? Mejor, yo voy a poner cualquier número, por si acaso estoy poniendo cualquier número, no es que no sepa restar, sino que por allí es una respuesta muy importante, ya sabrán por qué. Si el resultado fuera 957, tampoco necesito las columnas, entonces también las borran. Quito borde izquierdo, quito borde derecho, quito borde derecho, borde izquierdo, lo mismo acá, borde derecho, borde derecho, y acá borde derecho. Selecciono todo y le quito el borde inferior. Y ya tengo mi sustracción. De esa manera, ustedes continúan con la segunda sustracción, tercera sustracción y cuarta sustracción. Y repiten la misma tabla hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. La segunda parte, la segunda parte, ya es más fácil o más sencilla de hacer. Como se los voy a enseñar aquí. Estamos haciendo esta tabla. Y esta tabla, ¿cuántas columnas tiene? Cinco columnas. ¿Y cuántas filas tiene? Tiene dos filas. Muy bien. Entonces, vamos a ir a nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Y vamos a copiar la segunda, el segundo enunciado. Con rojo. Va a correrse, lo cual nosotros luego lo alineamos. Ya son grandes, ya lo pueden hacer. Completa las tablas de proporcionalidad. Entonces, completa con mayúsculas. Lo que está con mayúsculas, mayúsculas. Lo que está con minúsculas, minúsculas. Completa la tabla, las tablas de proporcionalidad. Ah, ahí ya voy mal, porque estas son con minúsculas. Las tablas de proporcionalidad. Los puntos enter. No quiero el tres. Doy espacios. Y alineo con el reloj de arena. Que sea a la misma altura de la anterior. Voy a hacer mi primera tabla de proporcionalidad. Que tiene cinco columnas. Dos filas. Entonces, aquí yo necesito que la primera columna sea más grande. ¿Verdad? Entonces, hago lo siguiente. Selecciono las cuatro que me faltan. Y me voy a presentación, distribuir columnas, para que les dé el mismo tamaño a las cuatro últimas columnas. Si la quiero más larga, agrando un poco más, selecciono las columnas y me voy a presentación, distribuir columnas. Ahora, la altura de la tabla tiene que tener de siete. Me voy a la altura, coloco siete. ¿Sí? Si no me parece, quiero aumentarlo un poquito más, lo aumento. Y ya está. Y aquí, lleno los datos y resuelvo. Como lo tenemos en nuestro documento, en nuestra práctica, tal y cual debe quedar. Acá le doy la altura. Ustedes están jugando con la altura. El ancho de columna también. Y la tercera, como ustedes verán, ya es más sencilla. Y les dejo a su libre creatividad, cómo resuelven cada uno de estos dos problemas que son muy sencillos. Muy bien. Muy bien, mis queridas niñas y mis queridos niños del cuarto grado de primaria. Espero que sigan con este entusiasmo y estas ganas y hagan esta tarea perfecta. Y no es una tarea. Resuelvan esta práctica para que aprendan lo que hoy les he enseñado. Ojo. Es la práctica que ustedes tienen que hacer para que aprendan los temas de hoy. Qué son todas las opciones que tienen que ver con las tablas. Hasta volvernos expertos en el manejo de tablas. Muy bien, mis queridas niñas y niños del cuarto grado de primaria. Muchas bendiciones para ustedes y su familia. Y no me quiero ir sin antes dejarles la frase de esta semana. Que espero la puedan reflexionar en familia y sobre todo que les guste. Que las pruebas por las que pasas no te hagan olvidar todo lo que tú eres. Lo que tienes para dar y todo lo que puedes disfrutar. Muy bien, conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.